Bienvenido a otro video de The Gamer donde disfrutarás algo diferente Relájate, acomodate, siente la esencia, disfrutando estando en mi presencia No tienes por qué estar deprimido, siéntate en tu silla y disfruta conmigo El video épico está por comenzar, así que prepárate para de la risa llorar ¡Hueza! ¿Qué pasó? Bueno chicos, en esta ocasión les voy a enseñar un tutorial de cómo hacer un portal al cielo Solamente necesitan cuatro cosas insignificantes Primero necesitas Clouston, segundo necesitas un Q de agua, tercero necesitas el mod Aether para poder hacer este portal Y en cuarto lugar necesitas volver a la versión 1.0 Sí, ya sé, me estás odiando y vas a dar dislike a este video Ay, voy a dar dislike porque no se puede Bueno flaco, o sea, magia no puedo hacer, o sea, está para la versión 1.0 nomás Nada, volvés a la versión 1.0 y te podés ir al cielo Así que bueno, básicamente es exactamente lo mismo que el Nether O sea, se hace con la piedra luminosa, pero un poquito extraño porque la piedra luminosa se consigue del Nether O sea que estás haciendo un portal al cielo con algo del infierno Así que bueno, le tiras un balde de agua Un balde de agua, sí Y se convierte en el portal Bug de iluminación Ay, te echaba de menos versión 1.0 Mentira Mira el inventario Ah, inventario de mierda Bueno, ahí vamos directo para el cielo Dale, ahí va Ay, te ha sido mucho ruido ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ay, 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 ay Ay Dios, me están hablando ¿Por qué? ¿Por qué me hablan? ¿Por qué me tienen que hablar cuando hago videos? Es que, es que, no entiendo Y se me trabó la puta madre ¿Qué, qué, ah? ¿Qué agarré? ¿Qué se me...? ¿Eh? Ay, encima no puedo... Ah, listo Tuve que cerrar el Skype Lo siento, Lucía Lo siento Ok Y aquí, bueno, estamos acá en el Aether El cielo Y bueno Empezamos súper bien Nos están tirando bolas de nieve ¡Sí! ¿Por qué me quiero todo esto? Yo no quiero nada de esto No quiero, no quiero, no quiero Perfecto Vamos a investigar un poco Les digo, yo no conozco nada Acá se los crafteo No tengo ni puta idea Del mundo no tengo ni puta idea Eh, yo agarré y dije Voy a hacer un tutorial Dicen ¿Por qué me valento? Ok Dije, voy a hacer un tutorial De hacer un portal al cielo Y listo Ya eso es todo ¡Muere! Ah, ok Me tira Eh... Fancy Vamos a dejar un fancy Capaz que sea un poquito mejor ahora Mejor las pelotas Bueno Así que estamos en el cielo Y no sé, flaco ¿Por qué es que me pongo en un surba? Voy a juntar un poquito de madera ¡Iiii! ¡Iiii! Esta es madera del cielo Excelente madera del cielo Madera del cielo Y bueno, hay muchas cosas copadas Por acá Pero no sé Eh... Estaría... Estaría bueno una serie Aquí Pero... ¿Por qué me salen cosas de... Manzana de la... Mira... ¿Qué? ¿Ah? Ah, ok Bueno, esto no... Te dan un libro Que no tengo ni puta idea Para qué sirve No sé Pone el balde ahí ¿Qué? Ok Bug a la máxima potencia O sea, puse un balde Y me llenó todo de baldes A ver, para Bugeando juegos Bugeando fue Arrebardo No, 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 no No, no, no ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Se puede saber ¿Qué mierda Me empujó? ¿Y qué es esto? Yo quiero volver Puta que lo pario Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Dale, dale, dale Ich guacho Yo quiero bajar rápido Perfecto Le pagamos de vuelta Y esta vez Hagamos todo bien Ok, ya estamos aquí Y no me voy a poner survival Porque me pasan cosas malas ¿Qué es esto? ¿Esto fue lo que me tiró? Ok Me da miedo, me da miedo Un regalo ¿Qué me dio? Ay, me cago en esta versión Que no puedo ver el baúl Puedo usar la manera más estúpida para ver el baúl Mierda ¿Dónde está? Ok, galletitas Que hoy se puede bugear algo más Cuando es que me traigo diamantes Yo no quiero 64 diamantes Bueno, sí, pero ahora no Dejo uno, tiro los demás ¿Qué pasa si hago esto? A ver, otra, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Ok Estamos un poquito, un poquito, un poquito Bugeado Un poquito, un poquito, un poquito ¿Qué pasa si hago esto? A ver No, pero recién comí ese Ay, ¿qué pasó? Ah, ahí está Vuelve de ahí Ay, me voy a vengar Lo voy a matar No, no, no Me voy a vengar y lo voy a cagar matando Hijo de puta No hay espadas del cielo Eh, espadas del cielo Si hay espadas del cielo Ay, me cago en la puta Dale, dale, dale Y me sigue disparando Hijo de nieve, hijo de puta Uy, bueno, tiro el libro No importa No sé qué es eso No sé para qué sirve No me pregunte No sé, no sé No sé, lo siento La rosa parece más poderosa Putazo Bueno Vení, 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 hijo de puta Tanto que me Tanto que Te me ha servido Mira, mira Toma Ahí está Ah, ah, ahora te cagás Ahora me tenés miedo, eh Toma, hijo de puta Ja Ja, ja, ja Eh, bueno, perfecto Y no quiero que me lluega Gracias Bueno, en este mundo van a encontrar Muchos nuevos materiales Muchos nuevos Estos regalitos Que te dan experiencia Y galletas Van a encontrar Oh Vamos a minar un poco Vamos a minar con Con un pico nuevo Sí Ay, David Estás haciendo trampa Eres un tramposo Y cuál hay Soy un tramposo Mua, ja, ja Mua, ja, ja, ja Bueno, como ven Nuevos materiales Minerales Les soy sincero No sé Ni cómo son los carteles Ni para qué mierda Sirven O sea Yo estoy boludeando ahora Capaz que más adelante Me pongan a investigar Un poco más Qué onda con esto Qué onda Blablabla Y me hago una serie Sí En el cielo Algo que nunca se había hecho En Minecraft Esto es Una San Una gema De piedra sanatoria Esto es Una Ambrunashar Viste cómo es en inglés Y supongo que te sirve Un bracer armadura Y a ver Y todas estas giradas Que están acá Vamos a ver Qué es esto Qué es esto Qué es esto Qué es esto Por qué sirve Por qué sirve esto Ay, cómo me gusta Esta tierra Opa Esto sería Esto sería como El hielo Multiplicado por mil Qué es Cómo se llama esto A ver Quiero ver Cómo se llama Kick soil Está bastante copo Vale la pena Volver a la 1.0 Para jugar acá No, no ¿Por qué tengo tan mala suerte? Me cago en la puta Que lo paro Resumo cuando vuelva Volví No me acuerdo Dónde estaba Ni importa Ay, flores Ay, ya me da miedo Quitarme el El creative No sé No sé cómo voy a hacer Para jugar bien En supervivencia Esto ¿Por qué me sale manzana De todos lados? Porque me voy a estar cayendo Todo el rato Yo me conozco Yo me conozco O sea, yo veo una isla Allá, por ejemplo Una isla Yo no voy haciendo así O sea No, no, no Yo salto No, mierda No importa Eh, flores Pero no entiendo Por qué me dan tantas manzanas ¿De dónde salen tantas manzanas? Y se me va la guía Y bueno, a ver Me muestro un poquito de giladas de acá Y me siguen cayendo manzanas Bueno, esto es una incubadora Para poner tus manzanas Y tus cubos de agua Nah, mentira No sé para qué sirve ¿Qué más tenemos acá? Bueno, esto es un bushi Y bueno, ya saben Los bushi Son bushi Bushi Bushtim Bushtim Bueno, los arbolitos Se puede plantar ¡Yiii! Victoria Medal Medalla de victoria Supongo que esto ganas Cuando te pasas el juego ¡Síii! Nah, no tengo ni puta idea Pero algo interesante debe ser Encantadora dart O sea, será para encantar Cosas A ver Eh En esta versión No tengo los huevos En medio como que Pude haber venido acá Directamente No importa Tengo armadura de fénix Armadura gravitatoria Verdad Bueno, un montón de giladas Está bastante interesantos O sea, me llama la atención Me llama mucho la atención Ay, qué gracioso Una espada de caramelo Ay, no, 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 no Me la quiero comer Me la quiero comer Nom, nom, nom A ver si hay cuenta Que me la comí Después tenemos El cubo Engandador gravitatorio Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti No, te juro, me quedo acá explicando Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos esto Que se llama Unnamed, perfecto, un unnamed ¿Sabes? ¿Ya conocen los unnamed? Unnamed, unnamed Perfecto, tenemos esta piedra Tenemos, bueno, un montón de gigas Se tienen que poner, a ver, tenemos guantes Gravitatorios, sí, guantes, guantes Voy a poner guantes A ver, voy a poner los guantes Como ven, aquí tenemos muchas cosas más Para ponernos quiladas A ver, me voy a equipar como un puto pro A ver, para Ah, fuck Me voy a poner estos guantes De Neptuno Estos pantalones de Fénix Estas armaduras sanatorias De Chesfline Estos cielos De Gapropsel El Godfrey Y un casco ¿Qué casco? Ah, qué casco Un regen... ¿Pierda de regeneración? Mmm Una RedCave Y un Gravitatorios Perfecto Aquí está ahí Aquí, ve Me voy a poner Ok, esto tiene más bug que la puta madre Le puse Shift Y clic Acostumbrado a la 1.3.2 Y me morí Hice Shift Y clic Y me morí Y ahora tengo que hacer El portal de vuelta La concha de tu madre Quiero mis cosas Quiero mis cosas Juego bugueado de mierda Quiero mis cosas ¿Y eso? ¿De dónde salió? La puta Estoy en otro lado Encima Digo ¿Pero qué es esto? La concha tuya ¿Qué mierda es esto? Eh, para... Ya me cures ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Quién quiere esto? La puta No, no, no Aquí, aquí No ¿Sabes qué? El criador de este mapa Se puede ir al... ¿Qué? ¿Sabes qué? Se puede meter este mapa bien en el orto Y me crashó Minecraft Hermoso Perfecto Lo abrí dos veces Y las dos veces Se me crashó Esta es la última vez que lo abro Es la última vez que lo abro Login Dale, login Dale Dale Cargate 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 Carga la línea No que te cargues Minecraft La concha ¿Puedes ir a la puta? Que terremil ¿Puedes ir a la puta? 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 ¿Puedes ir a la puta?